Seguramente, imágenes comienzan a llegarnos nuevamente desde la Atenas de Cuba, desde Matanzas, donde si nos está sintonizando desde temprano, puede observar, se desarrolla en este momento, el cortejo fúnebre que se dirige hacia las inmediaciones del cementerio de Matanzas. Un cortejo que surge, que nace en el Museo Cuartel de Bomberos Enrique Estrada. Vamos a dar todos los datos con la debida precisión periodística. Museo Cuartel de Bomberos Enrique Estrada, sede del Comando Nº 1 de Bomberos de la ciudad de Matanzas. Una pertina lluvia acompaña al cortejo fúnebre. Vea incluso cómo en vehículos habilitados para ello, se dirigen hacia el cementerio. Los allegados a estos valerosos combatientes que perdieron sus vidas en las acciones para sofocar las llamas en la zona industrial matancera. Vuelve la lluvia a caer sobre las calles de Matanzas. Esto le imprime evidentemente un mayor simbolismo a la jornada de homenaje, de tributo a los caídos en el cumplimiento del deber. Y mediaciones de la plaza de la libertad. Ustedes tenían la oportunidad de leerlo hace segundos en uno de nuestros indicativos. Siguiendo el orden de este cortejo fúnebre, todo indica que se transitaría por la calle Milanés, a tomar la avenida El Naranjal, y de allí desembocar en el cementerio de la ciudad. Para luego, en el panteón de los caídos por la defensa, darles su último adiós. El último adiós a los valerosos cubanos, que formaron parte de un nutrido grupo de cubanos, también mexicanos, venezolanos, latinoamericanos, todos, que se agruparon en las inmediaciones de la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas, para asumir la contingencia provocada por razones meteorológicas desde el pasado 5 de agosto en ese lugar. Y estos valerosos connacionales, bueno, desafortunadamente no lograron sobrevivir. Por ese motivo, el pueblo de Cuba, físicamente, el pueblo de Matanzas, vea cómo se apuesta en las calles de esta urbe del occidente cubano, les rinde honores. Honores que les están rindiendo desde tempranas horas de este viernes 19 de agosto, como parte de las jornadas de duelo oficial que ha sido decretado por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Allí se observa a lo lejos, hay como una consecución de imágenes de las diferentes calles y avenidas por donde debe transitar este cortejo fúnebre, para que usted se pierda lo menos posible de este acto. Aquí estamos presenciando, como bien lo indica, este insert, las calles milanés y huachinango. Puntos que permiten unir al Museo Cuartel de Bomberos Enrique Estrada con el cementerio de la ciudad de Matanzas. Puntos por donde transita, digo, el cortejo fúnebre, con las urnas cinerarias portadoras de los restos sin identificar de los valerosos compañeros que cayeron en el cumplimiento del deber. Justo por haber perdido sus vidas en el cumplimiento del deber, es que Cuba toda se suma por una parte al tributo y por otra al agradecimiento a estas personas por haber contribuido a las labores de contención y extinción del incendio en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas. Por nada de tributo en la que, de manera muy especial, han participado el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, junto al presidente de la República y primer secretario del Comité Central del Partido Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ahí estaban las imágenes entonces. Imágenes que continuamos presentándole a través del sistema de medios un cortejo que es liderado por un carro de bomberos y esto se suma al simbolismo que encierra todo este tributo que se ha preparado para darles el último adiós a nuestros compatriotas. transita por las calles milanes y huechinango el cortejo fúnebre portador de las urnas cinerarias, urnas, que como usted pudo también observar en su momento son cubiertas por la enseña nacional, por la bandera de la estrella solitaria. Estamos entonces formando parte de esta transmisión especial para brindarle detalles de lo que acontece en la provincia de Matanzas, concretamente en la ciudad de Matanzas. es este cortejo organizado como parte de la segunda jornada de duelo oficial decretado por la máxima autoridad en nuestro país. Una jornada donde se mezcla la tristeza, el pesar, el amor, el agradecimiento. Una jornada que va a formar parte, sin lugar a dudas, de ahora en más de las gloriosas páginas de la historia de nuestro país. El pueblo matancero disciplinadamente, en representación del pueblo cubano, se ha apostado en las calles por donde se preveía el tránsito del cortejo fúnebre hasta el cementerio de la ciudad de Matanzas para despedir a nuestros compatriotas. Ahí estaban las imágenes que le ofrecemos a través de la televisión cubana. Si usted me lo permite, yo voy a seguir haciendo revisión de redes sociales porque la cuenta Twitter del Canal Caribe lleva a la par de esta transmisión televisiva y da, por ejemplo, en su más reciente tuit, cuenta del traslado del cortejo hacia el Panteón de los Caídos por la Defensa en el cementerio de la ciudad de Matanzas. Aparecen las imágenes de cómo parte este cortejo fúnebre, cómo se dispusieron las 14 urnas en dos vehículos, o sea, 7 y 7, y luego sale del Museo Cuartel de Bomberos Enrique Estrada, sede del Comando Número 1 de Bomberos de la Ciudad. Esto, sin duda, se ocurrió más temprano porque lo que usted está observando es lo que está desarrollándose en este minuto. Es la caravana que acompaña al cortejo fúnebre, un cortejo con todos los honores de Estado, honores militares, que merecen estos valientes caídos en el cumplimiento de su deber, acompañados por sus familiares y allegados. Hay también un número de ambulancias dispuesto para la ocasión, encabezado, y aquí vuelvo porque evidentemente eso nos da cuenta de cuánto simbolismo encierra transitar por las calles matanceras de dicho cortejo, encabezado por un carro de bomberos. Sin lugar a dudas, desde el pasado 5 de agosto, ha sido la figura del bombero latinoamericano, con especial protagonismo del cubano, evidentemente, el, quiero repetir la palabra, el protagonista de esta historia, el protagonista de estas acciones que después de lo acontecido desde ese viernes 5 de agosto en la base de supertanqueros de Matanzas tras un incidente de orden meteorológico, se movilizaron de manera muy rauda hacia el lugar para contener en primer momento y luego tratar de extinguir las llamas. Un incendio de grandes proporciones, de grandísimas proporciones, se dice que en la historia de nuestro país no se había tenido referencia de un siniestro de esa magnitud. Y allí estuvieron entonces nuestros bravos bomberos, no solo bomberos, y esto también es bueno señalarlo, hubo transportistas, personas que acompañaron al cuerpo de bomberos que se apostó en la zona industrial de Matanzas para ayudarlos a sofocar las llamas y de una manera muy valerosa también se comportaron en estas acciones. Por tanto, estas jornadas de tributo igualmente son el motivo para reconocer y agradecer sobre todo la labor de todo el que estuvo inmerso en estas acciones. Personas que incluso, algunas de ellas, se encuentran lesionadas, han narrado sus anécdotas a través del sistema de radio, televisión y prensa escrita de nuestro país, han contado desde su perspectiva personal cómo observaron, en primer lugar, el impacto que les causó el incendio de grandes proporciones y, en segundo lugar, la reacción, incluso la disposición de los cubanos para contener esas llamas. Entonces, personas a las que también el pueblo de Cuba les está agradecido, no solo el pueblo matancero, el pueblo de Cuba. Y les decía que esto es una tarea de orden latinoamericano porque en una situación como esta, que no hubiésemos querido que ocurriera, pero desafortunadamente, por razones meteorológicas ocurrió, Latinoamérica dijo presente, dijo presente en el envío de fuerzas para extinguir las llamas, en el envío de tecnología también para extinguir esas llamas, en el envío de ayuda solidaria, en el envío de aditamentos, en el envío de alimentos. Cierto, varios gobiernos desde muy temprano se pusieron en contacto con las máximas autoridades cubanas para, en primer lugar, ponerse a la orden y, en segundo lugar, bueno, pues también para transmitir sus palabras de pesar por la tragedia ocurrida en esa zona industrial de la provincia de Matanzas. Incluso la solidaridad la pudimos observar allén de los océanos. Desde Rusia llegaba el cargamento de petróleo enviado por el gigante euroasiático. Y así pudiéramos estar mencionando numerosas muestras de solidaridad, numerosas muestras de apoyo. Volvemos entonces con las imágenes que se generan desde Matanzas como parte de este cortejo fúnebre que él le decía desde hace algunos minutos está encabezado por un carro de bomberos. Luego aparecen los dos carros portadores de las urnas cinerarias. Y ya estamos en la entrada del cementerio de Matanzas donde ocurrirá la actividad, por mencionarlo de alguna manera, final de esta jornada de tributo a los caídos en el cumplimiento del deber. Se dirigen dentro de la infraestructura que conforma el cementerio Matanzas hasta el panteón de los caídos por la defensa. Fíjese cómo ya van haciendo el giro los autos para entrar al cementerio de esta ciudad donde serán inhumados nuestros compatriotas. Esas eran las imágenes que queríamos ofrecerle para que usted tuviera todos los detalles de esta jornada de tributo que le rindió en persona el pueblo de Matanzas pero a través del pueblo de Matanzas o en representación del pueblo de Cuba estaba el pueblo de Matanzas. Era la idea que intentaba transmitirle una jornada de tributo en la que participaron también los miembros del gobierno, del Estado, de organizaciones civiles, organizaciones políticas de masas de nuestro país y, evidentemente, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Así se estuvo desarrollando entonces esta jornada de tributo que usted pudo presenciar desde bien temprano porque todo ello comenzó, es bueno decirlo, desde las 10 de la mañana de este viernes 19 de agosto. está entonces el Panteón de los Caídos por la Defensa, forma parte de la infraestructura, como le decía, del cementerio de Matanzas. Allí tiene lugar el homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber. Y de este modo cerramos nuestra transmisión especial. ¡Venga mi patria, mi digna tierra! Si hemos librado peores guerras, que la esperanza está distraída y se hará la luz a nuestra medida. Y si la sangre adorna el suelo, la dignidad no abandona el duelo. Los hijos honran a su pedazo, unen sus almas y anudan brazos. ¡Vamos, mi pueblo, mi linda gente! Nunca te he visto bajar la frente La noche ha sido larga y adolorida Pero la aurora está... Un saludo a toda la audiencia, a todos los que a esta hora están en sintonía con la Mesa Redonda. A todos, al héroe famoso y al último soldado, que es un héroe desconocido. Hasta hermosos de cuerpo se vuelven los hombres que pelean por ver libre a su patria. Así escribió José Martí, héroe nacional de Cuba, al hablar de otros héroes. Los tres héroes, esa lectura indispensable para todos los niños que aparece en el primer número de la Edad de Oro. A partir de ahí, los niños y las niñas de Cuba tuvimos una idea de qué cosa era el heroísmo, enfrentándonos o acercándonos a la vida de Simón Bolívar, a la vida de Morelos, a la vida de San Martín. Luego, con las clases de historia, y la historia más reciente, también tuvimos modelos en la vida que imitar, mujeres y hombres, porque Cuba está llena de héroes. A ese tema dedicamos hoy la Mesa Redonda. Hoy ponemos el heroísmo sobre la mesa que ha estado rondando nuestras vidas en las últimas horas, que todavía forma parte del sentimiento mayor que hemos dejado en matanzas cuando se despide el duelo de los héroes cubanos. Acompáñenos. Y bueno, les decía, vamos a poner el tema sobre la mesa, como es habitual, en nuestras mesas que abordan los valores de la sociedad cubana, de los seres de nuestro país, lo que los distingue. Y quiero presentar a mis colegas, conste que vienen a hablar de los héroes, porque hay personas que enseguida dicen y los periodistas van a hacerse el selfie. No, hoy no es la hora del selfie. Hoy es la hora de explicar la razón de nuestro oficio a partir de contarla. Esto es lo que nos traen en sus memorias Humberto López Suárez, periodista del Sistema Informativo, miembro del Comité Central del Partido, colega nuestro. Alina Pereira Robbio, periodista, periodista de la Presidencia, acompañado del presidente también en estas horas de acercamiento al dolor de todo el pueblo de Cuba. Lisandra Sexto Gordillo, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, de las personas que enfrentó el peligro en las partes más cercas a él y el máster, Agdel Bermúdez Bermúdez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Todos ellos, de algún modo, estuvieron cerca del dolor y del heroísmo. Por eso los hemos invitado, ya que no pueden estar aquí en este momento los héroes, porque unos están todavía hospitalizados, algunos no pueden moverse aunque estén en sus hogares y otros acaban de participar del dolor y del duelo en Matanzas. Los invitamos a acompañarnos. Hoy ponemos el heroísmo sobre la mesa. Gracias. Gracias. Y entramos directamente al tema del heroísmo y quiero empezar con Lisandra Sexto. Estuviste en las horas de mayor peligro, en el momento más difícil. Estuviste muy cerca de esos muchachos cuyas vidas se han exaltado hoy. Me gustaría las apreciaciones tuyas al estar cerca de esos muchachos y además de cómo le ves el rostro al heroísmo también. Bueno, yo, buenas tardes, Arlene, también para todos los televidentes y a mis colegas. Yo comentaba, como conversábamos allí en la zona donde estábamos, que realmente uno escucha el heroísmo. Tú mencionabas el texto martiano y uno conoce de muchas historias de héroes cubanos, pero realmente desde mi experiencia personal, pues fue una oportunidad de verle la cara precisamente a ese heroísmo. O sea, verlo ahí en carne y hueso, ver realmente esos ojos cansados, pero firmes ante el fuego. Fueron muchas horas para entender la magnitud de este hecho. Es importante saber las condiciones en las que se trabajaban. Muchos de esos bomberos estuvieron allí desde el viernes 5 de agosto y estaban allí. Hoy conversábamos con algunos de los directivos de bomberos y nos decían, muchos no se podían relevar por la importancia de sus responsabilidades, pero además no querían irse. Nos lo expresaban constantemente y eran personas que se enfrentaban con una interesa, con un sentido de propósito y de responsabilidad ante ese fuego inmenso, pero que también cuando uno le preguntaba por la familia, por esas personas que esperaban en casa, pues mostraban ese otro lado sensible que tenemos todos los seres humanos y que también en ellos afloró ahí. Y eso yo creo que refuerza precisamente ese sentido del heroísmo que es a lo que estamos dedicando hoy nuestro tema en la Mesa Redonda, porque se trata de seres humanos como nosotros que tienen proyectos de vida, que tienen personas que los esperan, tareas inconclusas, sueños, aspiraciones, y que todo eso lo dejaron a un lado, porque había un propósito mayor, que era ser el escudo entre ese fuego y el resto de la zona industrial, ser el escudo entre ese fuego y la ciudad de matanzas. Y eso precisamente yo creo que eleva precisamente el espíritu de los hombres. Un señor que yo entrevisté en el hospital que brindó su carro para trasladar a los familiares de los lesionados, él me dijo una frase que yo creo que resume, digamos, lo que vivieron ellos ahí. Y él me decía, las personas muchas veces necesitan una oportunidad para demostrar de lo que son capaces. Y yo creo que todos esos que estuvieron allí, los bomberos, los rescatistas, también se ha hablado de otras personas de CUP, muchas personas, los técnicos venezolanos y mexicanos, a los que vimos mojados, al pie ahí del fuego. Muchas veces yo entrevisté a uno que estaba, en ese momento salía de la zona caliente, estaba lleno completamente de tisne, o sea, de las desalaciones del humo. Y yo creo que todo esto, pues, precisamente demuestra el material que tenemos los cubanos dentro y el material también. Y lo encontraste en todas partes, porque tú hablabas del hospital, el periodismo nos ha regalado extraordinarias crónicas, se habla, varias hablan de un chofeo, Ariel, un hombre que prestó su lada. Y después resulta que cuando fue a echar gasolina no le quisieron cobrar y alguien le dejó un sobre con dinero para que cargara. Es decir, se respiraba. Yo estuve algunas horas en Matanza y yo respiré el sentido de quiero participar, enfrentar todo esto. Tengo que hacer algo en todo el mundo. No vi a nadie que no quisiera hacerlo. Así es, todo el mundo quería ser parte de la solución. Y eso también lo respiramos nosotros, lo vimos, estábamos ahí en la zona industrial y vimos llegar a empresas, personas a título personal. Todo el mundo quería colaborar en algo, en llevar agua, llevar alimentos, lo que fuera necesario. Incluso la prensa también, que tuvimos transmisiones de 24 horas, pues también recibimos esa atención. Todo el mundo quería superar su oportunidad. O sea, todo el mundo quería la oportunidad de demostrar lo bueno que se puede hacer ante una circunstancia tan adversa como la que estuvimos viviendo en esos días. Gracias, además, porque representaste muy bien a la mujer y a la mujer periodista en ese espacio, dando también tu disposición desde el primer momento. Hay una muchacha muy joven, creo que tiene dos años de graduada, trabaja en Radio 26. Esta es Melisa Blanco. Es de las muchachas, del personal periodístico que estuvo lesionado en las primeras, las primeras personas lesionadas con quemaduras. Yo le preguntaba, ¿y cómo te quemaste? Dice, estaba con la ropa inapropiada. Es decir, ni siquiera culpaba al fuego, sino a sí misma. Y se le echamoscó el pelo y todo. Esto es un fragmento de lo que nos contó de sus vivencias en los primeros momentos allí. Vamos a escuchar a Melisa Blanco de Radio 26. Primero decidimos ir hacia donde se encontraban las autoridades. Estaban muy próximos al tanque. Vamos a decir que a unos 150 metros, no creo que mucho más. Y llegando justo a donde estaban ellos, sin tiempo, te repito, de dialogar con estas autoridades, alguien dio el grito de correr porque estaba tomando otro auge la situación y, por supuesto, no era nada bueno. Tuvimos que correr por nuestras vidas. Así se puede describir. Escapar de aquel lugar. No pudimos evitar las lesiones, las quemaduras, producto de la radiación porque estábamos bastante cerca, como ya te decía, del tanque. El primero que tuvo, se avivaron las llamas y, bueno, provocó la explosión del segundo tanque y justo en ese momento estábamos cerca en tanto Liz Liménez como Río, el camarógrafo. Allí vimos, como bien decía Jarlín, a muchos valientes. Valientes que llegaron para no salir. Valientes que estaban allí, que también en un primer momento corrieron, no solo por sus vidas, sino también por la de sus compañeros. Vimos como varios bomberos llegaban hacia, vamos a decir, más o menos un kilómetro de donde se encontraban los tanques cargando con otros compañeros que estaban más heridos. Cómo, pues, recuperaban las fuerzas y regresaban hacia donde estaba, hacia donde estaba el lugar del siniestro, ¿no? Los tanques para buscar a otros compañeros, para buscar a otros bomberos, rescatarlos de allí. Otras fuerzas especiales, también habían ahí policías y otro personal de mucha importancia, ¿no? para combatir este fenómeno. Y fueron historias que si bien a nuestro grupo de trabajo no le dio tiempo a reflejar, pues, al resto de los periodistas de la provincia de Matanzas y también aquellos del sistema nacional que llegaron, pues, sí lo hicieron y lo hicieron de una manera formidable, reflejando quiénes son los verdaderos héroes de esta historia. fue un momento que dudo mucho los que estábamos presentes o los que lo vivimos desde cualquier punto de la geografía matancera y cubana podamos olvidar porque era un acontecimiento, fue un acontecimiento muy triste, un momento impactante y realmente aunque te reitero el caso del grupo de trabajo de nosotros se quedó con deseos de reflejar mucho más esas historias, esos momentos que se estaban viviendo ahí, pues, corrimos con la suerte de hoy poder estar haciendo la historia y enviar nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas de este acontecimiento y enviarles muchas fuerzas a los que están luchando por la vida aún y a aquellos que se están recuperando de este siniestro. Llega a todos el abrazo desde Matanzas. Ya la vieron, es esa muchachita que, bueno, puede ser nuestra hija, nuestra nieta, digo yo incluso, porque son muchachos muy jóvenes los que también salieron a hacer el periodismo para tratar de contar lo que estaban haciendo los héroes en el terreno y yo me preguntaba si Ardiel podría construir un perfil del héroe que vio en esas horas en Matanzas. Se puede decir eran jóvenes todos, eran personas mayores todos, quizás, ¿cómo tú construirías un perfil del héroe de esos días? Eso es complicado, Arlene, el saludo para ti, para todos los que nos ven y nos oyen en este minuto. Mira, desde pequeños a nosotros nos enseñaron que un héroe tiene que ser de estirpe, que hace acciones sobrehumanas, que normalmente vence a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad con muy pocos recursos y yo pudiera decir que de alguna manera ese no fue el perfil del héroe que encontré en Matanzas, aunque no se puede minimizar en modo alguno lo que vimos allí. Yo creo que de alguna manera podría decir que los héroes son mayormente jóvenes. Pero no solo jóvenes. Pero no solo jóvenes. hemos visto rostros de víctimas de esta tragedia que no son jóvenes tampoco, aunque el dolor sigue siendo el mismo, da igual la edad que tú tengas. Pero hemos visto héroes muy jóvenes con una idea muy definida de lo que quieren hacer, de la suerte que quieren compartir, de, sobre todo, el hecho de compartir con aquellas personas que incluso pueden estar corriendo el riesgo de perder sus vidas. Conocí a jóvenes y no tan jóvenes que corrieron en función de protegerse, pero cuando encontraban a otra persona al lado que se caía por el peso del propio dispositivo, por el traje, entonces se detenían para ayudarlos siempre que podían. Y eso forma parte también del, digamos, de la construcción de ese héroe del que tú me hables. Y yo creo que son personas también capaces de morir por ayudar a un compañero. Yo creo que esa es, digamos, la imagen más clara y certera del héroe que yo encontré en Matanzas. Tú decías acá, nosotros venimos acá a contar lo que vimos y en muchos lugares a nosotros nos han dicho también que hemos sido hasta héroes ante esta tragedia y yo agradezco el reconocimiento y el abrazo como sé que lo hacen mis compañeros también, pero nosotros solo fuimos a contar una historia lamentable, la historia que nadie quiere contar. Pretendemos contar otras cosas en nuestros espacios, en nuestros medios públicos, pero esa es la que nos tocó y no hay heroísmo en lo que hicimos. Esta vez el heroísmo tiene rostro de pipero, tiene rostro de rescatista, tiene rostro de trabajador de CUPEC, tiene rostro de trabajador de recursos hidráulicos, tiene rostro venezolano, venezolano, mexicano y tiene rostro de bombero. A mí me pasa algo con esto y es que lamentablemente a veces tienen que pasar desastres como estos para que nosotros pongamos en el lugar que se merecen determinadas profesiones u oficios. Lamentablemente no siempre lo exaltamos ni le damos el lugar que se merece como ha sucedido en este caso con los bomberos. Como me pasó en algún momento con los científicos ante la tragedia de la COVID-19, cuando empezamos a hablar de nuestros científicos entonces los ubicábamos en un lugar que ahora todos consideramos que era el que se merecían y ahora en medio de una tragedia como esta estamos ubicando a los bomberos, a nuestros bomberos en el lugar que se merecen. Bomberos que no le temen a las llamas o que si les temen son capaces de dominar el miedo para entonces tratar de que prevalezca sobre todo la vida. A mí me parece que ese es el heroísmo que hemos, por lo menos el que hemos estado contando o del que hemos contado la historia durante estos días tan tristes. Ha pasado apenas una semana de esta tragedia y es el heroísmo de todos los días que hemos mostrado en nuestros medios. Yo tenía la idea, lo que pasa que el tiempo al prolongarse el sepelio no nos lo permite. Este es un reportaje tuyo, por favor, sí sigan corriendo las imágenes, donde tú entrevistas a un bombero cubano que es este hombre pero entrevistas a un mexicano, entrevistas a un venezolano y qué bonito porque yo empezaba con los tres héroes donde Bolívar es uno, Morelos es otro y Hidalgo Morelos. Hidalgo Morelos. Y entonces está San Martín, tienes América Latina y eso tú lograste ensartarlo porque tú decías el jefe de la tropa es un cubano pero se unen de una manera que parecen unos solos. Y ellos lo dicen así mismo, o sea, como lo comentaron, o sea, lo conté como me lo contaron ellos y lo mejor de todo es que decían que lo fundamental era hacerlo en función de Cuba más allá de la nacionalidad porque ser bombero es hablar un mismo lenguaje porque ser bombero es ser miembro de una sola familia y eso fue, digamos, lo que vimos. Nosotros nos decían que había personal de expertos tanto mexicanos como venezolanos que también habían tenido lesiones Arlín que estaban en la zona en la zona caliente como se comentaba ayer en Matanza y tenían lesiones producto de eso como vimos también bomberos yo recuerdo Ábalos el segundo jefe del Departamento Nacional contra incendios de extinción de los que invitamos de los que invitamos aquí no puede venir porque está muy quemado pero Ábalos iba a las conferencias de prensa tapándose con la gorra o con el casco pero tenía la cabeza quemada porque justamente también fue una de las vamos a decir de los lesionados en medio de todo esto pero así pasaba con los venezolanos pasaba con los mexicanos hubo un venezolano que me decía nosotros tenemos allá los CDI tenemos allá barrio adentro tenemos allá un montón de cosas más que ni yo sé pero no podíamos decir que no íbamos a venir a poner el pecho también junto a los cubanos ustedes así se lo han ganado y ese es el heroísmo de todos los días Arlene como el heroísmo de los jóvenes que también tuve la suerte de conocer jóvenes que se hicieron cuyas digamos las fotografías que vimos muchas veces ahí al borde del tanque las fotografías que se hicieron virales jóvenes que muchas de hecho ni siquiera sabíamos que estaban vivos porque lo que comenzó a propagarse es que todos habían fallecido en medio de este incendio y ellos decían que no que habían estado allí a la par de los que fallecieron y que realmente lo que querían es que no los dejaran en el comando querían ir allí a intentar apagar la llama más leve que quedara en medio de todo esto y no los dejaban o sea cuando tú ves un joven que pasó lo que o sea que vivieron lo sucedido que lloraron que en medio de todo esto por supuesto que lloran pero al mismo tiempo quieren compartir su suerte con los que están todavía en el lugar de los hechos entonces tú te das cuenta que el heroísmo está en cualquier lugar a cualquier hora en esta Cuba de tanto dolor en medio de la tragedia pero también de tantos afectos yo había escogido el material tuyo porque ahí justamente cuando el venezolano dice cómo voy a decir que no algo que pide Cuba cuando Cuba nos ha llenado de médicos y nos ha salvado tanta vida porque hay veces que egoístamente algunos dicen por qué mandamos tanta gente para otra parte porque la solidaridad es eso dar lo que se tiene no necesariamente lo que se sobra y se vio el heroísmo también ellos gracias vamos hasta Matanza de nuevo vamos con un sonido bueno no vamos a Matanza realmente este sonido lo saqué subrectisiamente se podría decir de un chat de la Unión de Periodistas de Cuba Girmara Torres es la presidenta de la UPEC de Matanza queridísima y además fue respaldo para personal periodístico de La Habana ofreció su casa lo que tenía de comida o no tenía y allí encontraron cariño albergue y aliento los colegas de La Habana pero Girmara dijo esto que me permito reproducir aquí oirán que no es el sonido exacto perfecto pero quiero que escuchen lo que nos comentaba ella dos noches después en medio de uno de los peores momentos más fuertes en Matanza el día de bueno de la explosión y y de los quemados que fue la madrugada del día 6 yo salí corriendo para el hospital y bueno llegué ya habían curado a los heridos y bueno algunos otros lo estaban curando estaban tomando agua estaban ahí en el lobby y yo estaba allí con los periodistas con los colegas nosotros que estaban lesionados y y y de pronto sale la sacan a ella en un sillón aquello era una locura y la sacan a ella en un sillón con con el pie enyesado y una mano vendada y todo el mundo le salió para arriba a preguntarle cómo estaba y se hizo así y quitó a todo el mundo del frente y dijo no, no no se preocupen por mí yo lo que quiero ver es cómo está la muchachita cómo está la muchachita y salió echando a a ver cómo estaban los demás y vaya qué les puedo decir y después se entrecían de rueda y cuando llegó Marrero y que fue el primero que llegó bueno ya sucede y venía con él con una muleta en fin qué les puedo decir y después bueno cuando llegó Díaz Canel igual y que a uno hasta le asustaba no y al otro día estaba a las 8 de la mañana ahí al frente de la reunión en el partido y después estaba en todas partes para que sin palabras ha habido un lugar en el que no esté que bueno uno podría decir que le toca pero es que está lesionada tiene unos ovarios uno lo sabía no pero pero lo ha demostrado con crece con crece con crece bueno así habla Yirmara Yirmara no es una persona que regale elogios y yo quise me tomé la libertad de sin pedirle permiso poner este sonido está hablando de Suseli Morfa la primera secretaria del partido porque en Matanzas yo creo que la mujer cubana brilló allí habla de ella y yo también pienso en Taimí Martínez Naranjo la directora del hospital Faustino Pérez que guapa guapa allí en el hospital dando el frente no se movió dormía en el hospital a pesar de tener niños pequeños y además en las redes se fajaba se batía contra porque el odio ni siquiera en esas circunstancias se recogió como podría decirse y a quienes pretendieron hacer mofa con que si le estaban echando con un cartón aire a uno de los quemados ella les respondió con un coraje extraordinario y con muchos argumentos en esa sala en ese lugar se han graduado tantos estudiantes de ahí ha salido el talento de la medicina matancera en fin Mario Sabines el gobernador si su salida está en todas partes en todas partes está Mario Sabines dio alguna de las informaciones primeras más importantes para el pueblo quiero hablar también del ministro de Energía y Minas Iván Arronte uno de los más lesionados todavía anda con un corsé y con muletas el segundo jefe de bomberos en fin porque a veces de los jefes no se habla porque a los jefes les toca como dice Girmara bueno eso es lo que les toca siempre dice uno pero también son seres humanos y quería también dar ese punto y ir ahora con un vertigo de lo poco que pude ver porque moviéndome entre un lugar y otro a veces no veía muchas cosas que ustedes porque las vi después pero me impresionó mucho cuando pasas con el coronel conversando ya en el lugar que uno quería ver quería que me pudieras puntualizar algo sobre el paisaje antes durante y después de la batalla como se dice lo que tú destacarías del heroísmo a quienes tú crees que no podemos dejar de mencionar en un momento como este y qué valores son esos que te hacen reconocer el heroísmo de esos hombres y mujeres gracias Arlene buenas tardes noches para todo nuestro pueblo para los matanceros yo creo que ha sido una marca profunda que no vamos a olvidar nunca decía Carilda que el mar para los matanceros era sagrado y se lo he escuchado también a a la doctora Algamensa se lo escuché decir a al cardenal Jaime Ortega matancero también y que el mar de nuestra bahía se manchara de esa manera eso tiene un simbolismo muy fuerte hace un rato el doctor Ercilio Bento Canosa médico legista además historiador de la ciudad una de las grandes personalidades de Matanza un hombre del renacimiento dice Miguel Barnet dijo Bento he visto surgir la parte quizás más noble del cubano el matancero ama su ciudad y el heroísmo en estos días ha tenido tantos y tantos rostros que todavía faltan por contar nosotros tuvimos acceso a un grupo Arlín de Whatsapp que crearon las personas que tienen casas de renta en Matanzas Joel Baez es uno de esos trabajadores por cuenta propia que vive justo paré con paré del comité provincial del partido en Matanzas en la calle en Milanese y organizaron eso sin ninguna indicación y si en alguna casa había alguien en renta le dijeron no es el momento es el momento de que aquí vengan todas las personas que no son de Matanzas y aquí tienen su desayuno su almuerzo su comida y no era para que nadie lo dijera leí algo en trabajadores porque algunos colegas de trabajadores estuvieron ahí excelente trabajo de trabajadores también sobre ese tema pero lo de los carros a disposición de los movimientos son tremendos donde estábamos nosotros en las proximidades de Peñas Altas no podemos no nos alcanzaría el tiempo ni la memoria para agradecer a tanta gente que llegó también y que a veces no sabíamos quiénes eran solo dejaban aquello que entendían y se iban pero en un país en la infraestructura de una nación por ejemplo el transporte es esencial el papel del ministerio de transporte el ministro de transporte los viceministros y todo el tiempo en ese aeropuerto que se convirtió en el primer escalón o en la primera conexión de Cuba el Juan Alberto Gómez exactamente el aeropuerto internacional de Varadero que está entre Matanzas y Varadero se convirtió en ese canal en ese puente de fraternidad y de amistad y todo lo que allí se vivió era constante que nosotros donde estábamos no alcanzábamos a poder tener una dimensión exacta porque era un vuelo tras otro era una comunicación de uno tras otro que no alcanzábamos con Eduardo bueno y ahora quién está llegando no es que es otro y otro y otro y yo creo que que el heroísmo desbordó sin duda la capacidad de razonamiento o como decía la concepción que podíamos tener es como una crisis de paradigmas eso cambió porque lo pudimos lo pudimos ver en el puesto de dirección a donde nosotros estuvimos que es un sitio que está en lo que se conoce como el muelle del azúcar en Matanzas ahí se creó un puesto donde el presidente estuvo varias veces como puesto de mando de avanzada algo así el nombre y cuando pasaron ya varias de esas explosiones ese puesto de mando muchas veces estaba vacío porque ahí no quedaba nadie todos los jefes estaban dentro del lugar y cuando llegábamos ahí no podíamos encontrarlo porque ahí estaba el personal imprescindible todos ellos estaban dentro así pasó la noche por ejemplo en la que Lisandra y yo fuimos tuvimos ahí de noche sería Lisandra como la 11 y algo aproximadamente donde la dirección del viento y todas las probabilidades indicaban que no empírico sino científicamente que no iba a producir exacto era una situación favorable y entonces llega ahí un cuentapropista en un camión estas expresiones de solidaridad el ministro de las fuerzas armadas dice vamos a dar un recorrido en cuestión de nada el viento dijo espérese un momento cambio sí se me Lisandra no aparecía Lisandra no aparecía entonces el chofer el presidente del ICRT que estuvo con nosotros todo el tiempo nos habíamos movido al área de la comercializadora Coupé para entrevistar a las autoridades de Coupé y saber si ya iban a empezar a aplicar la espuma pero en una situación favorable pero en cuestión de cinco minutos esa situación se revirtió y todos nosotros estábamos ahí en una zona Lázaro Manuel estaba por el lado acá y nos llamaba hay que hablar hay que hablar hay que hablar y tomó tiempo que nosotros y voló uno de los centros de mando desapareció en una de esas ese puesto de dirección que estaba en esa área del muere de azúcar de la terminal de azúcar que es un gran almacén que se ve desde cualquier punto de la bahía de color verde ese puesto de dirección después lo convirtieron en de más avanzada aún porque estuvo encima del lugar donde vimos los tanques lo que me preguntabas con el coronel blanco jefe de la dirección política del ejército central ahí estaban ellos por donde estaba esa tubería de campaña que crearon que venía desde el mar y que movió casi tres kilómetros de agua de mar para que en un segundo estuviera el agua con la presión que llevaba con la espuma en algún momento nosotros nos desesperábamos porque queríamos tener la noticia de la espuma bueno pero hay espuma no hay espuma es agua es que era toda una vorágine de cosas que estaban pasando cuando yo logro entrar la primera vez a la zona aledaña entre el primer tanque y los otros cuatro a los que no le ocurrió nada que me encuentro con aquella certeza y seguridad aquel era un humo indescriptible y con una firmeza y una seguridad aquellos muchachos que estaban en una casa de campaña yo soy del auto yo soy de aquí yo soy de ahí no sabes que decir en uno de los de los camiones del cuerpo de bomberos de alguna manera llegó un familiar de uno de ellos con un dibujo de una de sus hijas yo no sé si alguno de ustedes pudo tomar eso lo del dibujo y entonces el camión del cuerpo de bomberos estaba presidido por el dibujo salió en las noticias ahora muy breve porque nos queda Alina quiero que también pueda exponer sus razones pero te montaste fuiste el primero a montar en un helicóptero con otros héroes que estaban uno se preguntaba pero como pueden atravesar ese humo ya después ustedes explicaron que desde abajo era que se dirigía a la operación pero hay mucho coraje allá arriba también decía el presidente lo que ha pasado aquí detrás de apagar este fuego está mucho coraje en el momento que el helicóptero desciende a uno lo más que pueda hasta el mar se le llaman bambi a ese dispositivo que es como una lona cuando el helicóptero trata de subir para levantar eso lo que pesa son dos toneladas y media de agua son dos mil quinientos litros aproximadamente se pudo caer en cualquier momento y lo que lo que sientes ahí pero pero te juro que en ese momento tú lo que estás pensando es agua cae donde tienes que caer hay un oficial de las fuerzas armadas coronel Salustiano que estuvo todo el tiempo mientras los helicópteros se movían apuntador le llaman él estaba desde tierra con las precisiones un poco más acá un poco más a la derecha era algo milimétrico sin los helicópteros cuando nosotros hicimos el último corte con ellos ahí participamos estaba cerca de un millón de litros de agua que se habían lanzado cuando eso cuando esa precisión milimétrica de Salustiano del equipo que tenía jóvenes oficiales en algunas ocasiones en unas grúas muy altas que están en esa zona de la terminal de azúcar ahí ahí se subían y cuando ahí se subían con precisión es aquí donde va el agua eso fue fundamental decisivo para el resultado yo quiero resaltar finalmente algo los especialistas de PDVSA lo explicaron muy bien la naturaleza no quiso que se apagara el fuego los héroes apagaron el fuego en Matanzas es importantísimo que lo digas además porque hubo gente que publicó cosas de que el fuego se apaga solo y que dejaran que eso iba a durar muchos días posiblemente más de 20 alinas el heroísmo no declarado a veces no el valor del valor quería tu reflexión al final bueno mi reflexión yo quería apuntarla en tres palabras primero dolor después heroísmo y después resistencia desde lo inverosímil hay sentimientos tan fuertes que no se pueden racionalizar por ejemplo el dolor de una madre que pierde un hijo ahí se abre en el corazón de esa madre un abismo oscurísimo que no puede llenar nada que nada cura y en este minuto yo pienso dolor de madre es infinito dolor es dolor yo soy madre y el dolor de un hermano de un hijo primero hablar de los que cayeron en esa primera línea y de esas vidas que se perdieron ante eso el silencio el homenaje que hemos hecho hoy la gratitud porque estamos aquí también estamos aquí por los que van en la primera línea literalmente del fuego y después el heroísmo yo te preguntaba antes de llegar a esta mesa hace unos días de qué tamaño sería la mesa teórica a la cual se sentarían todos los héroes que participaron no hay cuántos han participado extinguiendo un fuego que los expertos han asegurado porque lo escuché como reportera fue una simple testigo ocular y del corazón una cosa minúscula en aquel lugar se pudo haber propagado por más tiempo expandido pudo haber sido un desastre como han dicho mis colegas sin embargo hubo una sinergia tremenda el presidente decía y se preguntaba y Ojeda también se preguntaba en las reuniones de chequeo en Matanza qué hubiese pasado si no hubiera habido ese mecanismo ese trabajo tan coordinado de consenso sobre el terreno porque una cosa es la teoría y otra cosa es cómo aunar todas las fuerzas en un mecanismo perfecto donde todo el mundo habla el mismo lenguaje que es el lenguaje de la humanidad y del arrojo del coraje entonces eso es una epopeya no hay otra palabra para definir lo que ha sucedido y aquí ha sido importantísimo hasta el que dio aliento hasta el que puso la mano sobre el hombro el que dio un vaso de agua los bomberos voluntarios los que se habló en la red de que algunos no tenían equipamiento y se quedaron más atrás pero querían participar yo soy de las que está convencida en primer lugar porque soy cubana de que hay hay una madera dentro de cada ser humano Fidel hablaba de las reservas de la vergüenza sobre todo en los momentos cuando empezó el siglo XXI y se hablaba por ejemplo de convintir incluso las prisiones en escuelas fíjense hasta donde estoy llegando de que hay una reserva de vergüenza dentro de cada ser humano que permite que en un contexto determinado estoy hablando de los ejemplos más transpolables pero el heroísmo está ahí pende todo el tiempo hay que hablar de Cuba si hablamos de la resistencia del inverosímil todavía no hemos cerrado las historias no están escritas del Zaratoga el reportero una reportera como yo que me paré y vi un paisaje lunar un cráter y las personas tan pequeñitas ese dolor tan grande no solo de las pérdidas materiales en primer lugar las pérdidas humanas y ya estamos viviendo esta historia de dolor y de pérdidas en qué momento vamos a escribirlas no sé sin embargo tenemos que preguntarnos porque depende sobre la psicología de los cubanos antes de sentarme aquí me decía un compañero y yo sé que hay muchos cubanos que piensan eso y cuándo será el próximo percance por decirlo de una manera tibia ¿no? ¿cuál va a ser la próxima combinación? no sé si de la naturaleza no sé si de un error humano y cómo lo vamos a asumir bueno como lo hemos estado haciendo cuando pasan estas cosas duras yo me acuerdo de una frase de Chávez que me regaló la hermana Catiusca Blanco que la dijo Chávez la patria es el otro y yo creo que como nunca antes en Cuba quedó clarísimo que la patria es el otro me duele estoy viva me duele tú soy un ser humano y entonces duele mucho pero hay una cantidad los caminos como dice alguien que yo quiero mucho están hechos de piedras pero la piedra no es el obstáculo con esas piedras estamos haciendo al lindos caminos y vamos a seguir claro que sí y yo creo que ese camino también tiene un componente de heroísmo tremendo gracias Alina miren los que ven la novela cubana el muchacho que es el modigliani cubano el jovencito atractivo del pelo largo lo ven y verán al director del periódico Girón se parece mucho este Ayose nos dio unas declaraciones seleccioné un fragmento con él quiero terminar para que sea quien presente en el día internacional de la fotografía las extraordinarias fotografías en las que se lucieron los fotógrafos de todos los fotógrafos que estuvieron allí especialmente los primeros los de la vanguardia el periódico Girón nos vamos con Ayose y con esas imágenes creo que esto era imprescindible y una de nuestras más grandes responsabilidades como medio de comunicación pero además o sea más allá de también de contar el fenómeno contar la vivencia desde adentro desde la zona industrial también quisimos organizar también quisimos contar cómo se vivía también el sentimiento desde afuera desde una ciudad que estaba pendiente que no dormía prácticamente desde el sentimiento este que nos unió en los momentos más difíciles y que colocó el corazón de todo de toda una ciudad de todo un país en esa base de supertanquero quisimos contar esas experiencias quisimos contar esa incertidumbre de esos días desde también la esfera desde desde las personas que estaban pendientes y creo que que también o sea es muy válido porque te da una visión mucho más integral de lo que fue el fenómeno de de las proporciones que tuvo y también de de cuánto movilizó a las personas durante estos días y como al igual que con palabras se puede contar con imágenes pues otra de nuestras grandes prioridades fue ubicar posicionar casi de manera permanente a fotógrafos nuestros en la base de supertanquero creo que su testimonio fue fue esencial a la hora de contar lo que sucedía en estos días creo que el talento de los muchachos que estuvieron ahí tanto de los periodistas como de estos fotógrafos más allá de lo que en apariencia de lo evidente de lo que era visible ante sus ojos creo que se adentraron creo que que le pusieron el alma a lo que hacían y por tanto el el resultado pues alcanzó justo lo que buscábamos la la premisa de demostrar de 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 describir la proeza de estas personas de estos héroes anónimos que durante estos días realmente han hecho una hazaña una hazaña sin precedentes en la historia de Cuba bueno solo decirles una cosa les debo sentar a esta mesa a esos héroes cuando se recuperen y espero de todas maneras que les haya digamos que hayan estado satisfechos con el acercamiento a este a este tema con quienes lo contaron el heroísmo existe pero si no se cuenta no forma parte tampoco de los sentimientos de una nación así que gracias a ustedes por estar por habernos los contado en tiempo en el tiempo y con la pasión que saben contarle los cubanos a ustedes los despido con estas imágenes el saludo al día del fotógrafo de la fotografía al día internacional las imágenes que nos hicieron sentir en lo más hondo el dolor pero también el reconocimiento al heroísmo cubano muy buenas tardes y si la sangre adorna el suelo la dignidad no abandona el duelo los hijos honran a su pedazo unen sus almas y anudan brazos vamos mi pueblo mi linda gente nunca nunca te he visto bajar la frente la noche ha sido larga y adolorida pero la aurora está prometida venga mi patria no abandona no abandona la noche no abandona no abandona la noche no abandona Buenas noches. Ya son las ocho. Comienza El Estelar. Buenas noches. Rey Gómez y Giselle Filuteyes les damos la bienvenida. De inmediato nuestros titulares. Honran Raúl y Díaz Canela los caídos en el cumplimiento del deber en la base de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas. Chequean en Artemisa acciones de aseguramientos para la campaña de frío.